Miren este espectáculo, miren este espectáculo, miren este espectáculo Ese mensaje del Señor, miren qué espectáculo, yo me voy a poner acá El Señor ha enviado este mensaje, miren, el pacto de Dios con la tierra, Génesis 9 Miren, en esta zona donde hicieron que llueva, miren cómo apareció el arco iris Miren Miren, me voy a poner un poquito más lejos para que lo puedan ver De este lado, se está perdiendo ya, pero ahí quedó, miren Ese es el mensaje del Señor El pacto de Dios con la tierra Uy Es el pacto de Dios con la tierra Y miren, ha cubierto toda esta zona por donde yo paso, miren Y me acordaré del pacto que tengo yo con la tierra Y publicaré Bueno, algo así, ¿no? Pero miren cómo está, bien fijado De un extremo al otro, por donde yo cruzo siempre Hacer el mensaje del tiempo Por este lado donde está el puente Bueno, se está Pero ahí está, miren Qué bonito se ve, caramba Espectacular Por acá ya se perdió ya Por acá ya se perdió Acá ya se perdió, pero por acá quedó algo ya Pero ahí quedó el arco iris En el momento que yo estaba ahí, miren Pues yo le digo, este es el pacto de Dios con la tierra El Señor se está pronunciando Es que estos que yo les digo Se creen dueños, ¿no? Cuando yo veo, yo estoy mismo viendo Las reglas que ellos tienen Se humillan conmigo Yo no soy nadie, ¿no? Yo soy una persona normal Un ser mortal Pero como ellos dicen Inmortal, mortal, inmortal Y son, pues, tienen cosas raras, ¿no? Ya se desvaneció por allá Pero por acá quedó esto El inicio, seguro, ¿no? ¿Cómo será esto, no? Que el Señor hace Se manifiesta así, miren Qué bonito, ¿no? Es natural Miren, por acá ya se perdió ya Por acá ya no hay Hubo así Y por acá quedó, ¿no? Natural, ¿no? Qué bonito, ¿no? Voy a pegarlo con Génesis 9 Que habla sobre el pacto de Dios con la tierra El Señor está anunciando Ya esto es innegable, ¿no? Que me dice que no lo grabe ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué hija? Estoy grabando ahí el arcoíris Que está arriba Y se queda, miren Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Fijo Y es a esta hora Siete y cuarto Y hay otro que ha salido, miren Al lado hay otro Miren bien esto Hay dos, como Pero este no se nota mucho Uy, pero ¿Cómo lo puedo hacer notar? No, no se nota, pues Pero algo, miren Hay un verde y rojo Es a este lado A este lado Miren que está paralelo Son dos Sí se ve Sí se ve Sí se ve Qué bien se ve, ¿no? Y no se retira Miren, como Ya siete minutos Y está fijado ahí Es que son problemas grandes, ¿no? Está la economía Está que el mundo se tambalea Lo quieren hacer tambalear En varios países, ¿no? Bolivia Chile está mal Argentina Está económicamente Está mal Bolivia Ecuador Venezuela Uy, cuántos Argentina Su economía es tan mal, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, no? Que en este tiempo Se reúnan Todos los países A que su economía Se desestabilice, ¿no? Miren como se ha fijado ahí Y no se retira Hay dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Dos, 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 dos Formados Acá, miren Hay uno ahí Pero solo por este lado Pero solo por este lado El otro lado No tiene nada Al otro lado, como iba así Acá desapareció Pero acá sí Ahí se mantiene Y acá se despejó, miren Las nubes por acá Voy a moverme un momento por acá Miren como está ahora Se despejó todo Se despejó todo Miren Ya no hay nubes oscuras Miren como está el cielo Se despejó todo Ya creo que ustedes comprenden el mensaje No, miren Como está Todo despejado Que tiene que Esto tengo que grabarlo Porque es necesario Ya usted En los primeros minutos del video Se ve todo oscuro Las nubes Es para que se pueda ver Lo que están haciendo Con el Con el Con el clima, ¿no? Con la lluvia Miren Todo despejado Mira el arcoiris Ella lo vio Pero qué bien, ¿no? O sea Pues las nubes Habían provocado Una lluvia Que yo me tuve Que detener Porque dije Como está Soplando viento Y así es cuando Causan la tormenta Pues, ¿no? Pero hoy día Volví a revisar El tiempo Y no había Lluvia para ahora Y total que Pues empezó A llover un poco Y que si llueve más Mejor me quedo por acá Nomás Hasta que pase la lluvia Pero pasó Y ya se quedó Miren Ahora Los colores Ahora son más fijos Más Más intensos Miren 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 Este está muy bueno, ¿no? Miren, está más intenso todavía Pero parece que ya Miren los colores Miren los colores Y estableceré mi pacto con la tierra Hasta que dure, creo, algo así, ¿no? Son 12, van casi 13 minutos Y se mantiene ahí El arco iris no duraba mucho antes, ¿no? Duraba algunos minutos, dos, tres minutos Pero nada más, ¿no? Ahora van 14 minutos Van 13 minutos ahora Yo me quedo para ver el espectáculo este Es un espectáculo, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto Es que se fueron Acá, miren, todo despejado Está, miren Todo está despejado No hay lluvia No hay nieve No, perdón No hay nubes oscuras Que se formaron Está todo despejado Miren Y se mantiene fijo ahí Ya se está desvaneciendo Sí, ya se está desvaneciendo No, mira El arco iris Oh, no, sí Estaba doble, ¿verdad? Ajá Estaba como doble, ¿verdad? Sí, todavía ahí se ve, ¿no? ¿Lo ves? Eso casi nunca pasa, ¿verdad? No, pues, no, bueno Yo, a mí me gusta grabarlo Porque ya lo tengo ahí Sí Pero que te digo Que yo nunca lo había visto doble, así Ah, sí, pues, ¿no? Es bien raro, ¿verdad? No, pero este Ah, claro Pero un poco No se ve mucho, ¿no? Ajá El de otro Así es Que allá se ve, llama ¿Ah, sí? Porque estaba en la gasolinera y ahora Oh, ya Está, está, está Como que Oye, pero está volviendo, ¿verdad? Sí, está bien ¿No? Tú sabes que Hay un tipo que estaba Que es un fotógrafo Ya Y con un teléfono Tiró un gazo de De cuando el sol se estaba cayendo Bajando Ya Y apareció Yo no sé si tú lo viste No Es especialista Este Este Oye, ¿el teléfono? Salió como un ángel, bro Pero la forma igualita que un ángel Ah, ¿ah, sí? Sí Uf, qué bueno ¿Qué cosa, ¿verdad? ¿Tú lo tienes? No Sí, lo tengo Si, si ya esto Lo voy a poner en el bulto Para ver si te hago por allá Ok O por aquí Bien Yo ando con él Ok, bien Cuídate, papá Bien Allá se está desvaneciendo ya Quedó muy poco Uy Ya quedó poco Ya Que es doble Pero él dice que lo ha visto De otro lado Por su casa Lo ha visto Y se veía mejor Pero ojo que Iba a llover Y hoy día No debía haber Lluvia Aquí tenemos Un problema Con Con la Con esto del mundo Pues esto es verdad No, el mundo tiene Tinebras Esto que lleva Sin que Si que consideren Que iba a llover En el En el Reporte del tiempo Y llueva Que me iba a sorprender ¿No? Porque Yo que iba caminando Por ahí Y empezó La lluvia Miren como ya Se queda un poco ya Pero se mantiene ahí ¿No? Ya tenemos 17 minutos Ya Que es un problema Son cosas que Que solamente se pueden explicar Cuando venga El descubrir esto Pues ¿No? Porque yo puedo decir cosas Por redes sociales Pero Yo no hablo Sin base Y Pero aunque no No haya base Todavía Como lo que pasó Con el gato ¿No? Yo publiqué Sobre el gato Pero Por la relación Que tengo con ellos Con esta mujer De Instagram Pero después Apareció Pues esto De la mujer Y Y ya pues Y esto De los Es que Pues Viven Así de diferente ¿No? Bueno Ahí quedó Ya Y Se ve bonito ¿No? ¿Cómo pueden Ustedes entender Esto ¿No? Y se calmó La lluvia Porque iba a llover Ya se está despejando ¿No? Bueno Ahora sí Voy caminando Y se despejó La lluvia Ya Está bien Esta es la hora 730 Ya Uy 730 Sí Ese es Veneció Bueno Pues no Voy a publicar Esto con Genesis 9 Para poder Sacarle Lo que el señor Está Comunicando Ya se fue Ya Y se despejó Miren Cómo está el cielo Por acá Donde antes Había Nubes oscuras Es para que Ustedes puedan ver Cómo se modifica Pues el clima ¿No? Y estas lluvias Causan muchos problemas ¿No? Está todo despejado Está todo despejado Miren Está todo despejado Miren Ya se fue Ya Ahí quedó algo ¿No? Bueno Les comunico Ya Bien 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 Gracias.